Bienvenidos a Informe Drogas Bueno, hoy hemos venido a manifestarnos, hemos venido a reindicar nuestros derechos, hemos venido a legitimar a la clase política para que sean valientes y lleven a cabo una regulación efectiva. Creemos que es vital que la clase política note la realidad de los usuarios de cannabis, la realidad del sector y nos apoyen en hacer una regulación efectiva. Su dolor es una cuestión ya no de libertades institucionales sino de derechos humanos y que tenemos que meterla directa por vía urgente con el terapéutico, pero si no olvidarnos también de la regulación integral de ámbito nacional. Usted no puede decirme a mí lo que consumo y sobre todo si lo que consumo provoca un efecto psicoactivo, porque entonces lo que me estás diciendo es que no puedo pensar de manera diferente a como piensa el resto. Y esa es la gracia de todas las sustancias psicoactivas que en un sentido o en otro abren tu mente. Hay miedo, es verdad que hay miedo. La cultura del prohibicionismo ha calado mucho en mucha gente, independientemente del partido político. Pero hay una posición mayoritaria de la sociedad y yo espero y deseo que el partido socialista no falle. Hay casi 4 millones de consumidores habituales en este país, gente que no tiene derechos, gente que está siendo perseguida, todos somos multados. Por eso es necesario y imprescindible desarrollar una ley integral del cannabis bajo el principio de una regulación responsable. Esto ya no es cuestión de si se va a hacer o no. La pregunta ahora es cuándo. La pregunta ahora ya es cuándo se va a hacer. Cuando digáis que si sois unos perroflautas, que solo queréis fumar porros y que solo queréis legalizar la marihuana, decirles que sí. Mucho mejor es legalizar y normalizar la marihuana que legalizar y normalizar la corrupción, como hace el Partido Popular. ¿Qué es esto de que no puedes tener una planta en tu casa? ¿Quién decide esto? Una sustancia que no hay ningún muerto, ningún caso de muertos. Que estoy viendo aquí cuántos miles de personas hay hoy en Sol. Muchísimos. Una tranquilidad. Fumar sin que me estén multando, tener un sitio donde consumir y tener un sitio donde poder dispensarme cosas de calidad. Y no pido ni que me dejen fumar en los sitios públicos donde tampoco se fuma tabaco. Pero si lo tengo encima, voy de aquí a mi casa con algo encima. No estoy fumando. Que me dejen y tranquilamente con mis productos para yo consumirlos en los sitios donde pueda. Una prohibición absurda, basada en motivos absurdos y creo que es insostenible ya en el año en el que vivimos. Respecto a mi música, creo que mi inspiración con la marihuana es muy importante. Sin marihuana creo que se podría componer, pero también lo haría de otra forma. A mí por lo menos me ayuda personalmente, me ayuda bastante. La marihuana es una planta que tiene mil usos, entre ellos los usos médicos, gente que de verdad la necesita. Y que se ve obligada a recurrir al mercado negro, a quebrantar la ley para simplemente no valer su dolor. Yo creo que no interesa. Farmacéuticas, no sé a quién, pero a alguien me da a mí que no le interesa. Tienen miedo de que igual abre mentes, abre ojos para que veamos más allá, pero eso solo nos hace bien. En aquellos países en los que hemos estado, en los que está normalizado, hay menos adicción a las drogas en general, está todo más controlado, hay menos camellos, menos... quizás todo eso, ¿sabes? Es hora de regular el autofusión de una vez. Es hora de dar privada a los usuarios. Es hora de que todos plantemos la semilla. Todos unidos por la regulación del cannabis. La verdad que la acogida aquí en Madrid estos días ha sido espectacular, nos han firmado a un ritmo increíble. Y a modo de curiosidad, un poco para los amantes de la estadística, nos firman muchas más chicas que chicos, muchas más. Y sobre todo nos firma gente mayor, o sea, como un dato anecdótico, la persona más mayor que nos ha firmado es del año 1934. Aquí la tenemos en el Ospi. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. Carola, hoy estás aquí con nosotros. Gracias, Lucha. Gracias por todo el tiempo y el esfuerzo que estás empleando. Te queremos todos y ánimo en tu recuperación. Muchas gracias. En el sexto aniversario del 15M y después de 23 marchas en España, estamos muy emocionadas de estar hoy aquí, tomando de nuevo la plaza, viviendo y saboreando este momento único e irrepetible. Hemos venido para daros voz a todas aquellas mujeres que lo deseéis. Venimos empoderadas a educarnos y a educar, a visibilizarnos. Pretendemos cambiar juntas con todos vosotros y vosotras el mundo. Que ya se haga esto en la Puerta del Sol a día de hoy con un gobierno del Partido Popular y todo el rollo, esto ya yo creo que es imparable. Ya, si somos capaces de lograr esto de aquí a 10 años, esto va a cambiarse. ¡Fuera de la ley!